En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Señor, mis hermanos, hay una realidad ideológica que se va metiendo en todos los países, y que se llama precisamente ideología de género. La ideología de género quiere minimizar o despreciar completamente la parte biológica, natural, y quiere presentar las cosas como que cada persona es una construcción independiente según el propio gusto o criterio, o a veces según los condicionamientos. Según la ideología de género, cada persona puede decidir su rol en la sociedad. Ese rol a veces será más femenino o más masculino, según escoja la propia persona. Para la ideología de género no hay una división entre hombre-mujer, sino que es todo un continuo fluido en donde cada persona escoge. Las consecuencias de la ideología de género son inmediatas, porque quiere decir que lo que llamamos amor ya no tiene una característica de hombre y mujer, sino que se puede unir más o menos cualquiera con cualquiera, según el deseo, según la pasión, según la escogencia, según la libertad, según lo que ellos llaman amor. Esa es la característica de la ideología de género. La mejor manera de rebatir la ideología de género es darse cuenta que efectivamente sí hay diferencias, que estas diferencias son profundas y que estas diferencias profundas son bellas, son hermosas, porque nos invitan a complementarnos y en ese sentido nos ponen en una ruta, que es una ruta de felicidad, que es una ruta de plenitud, que es una ruta de fecundidad. Por eso le damos tanta importancia a la parte científica, por eso hemos hablado tanto de la parte embrionaria, de la parte neurológica, todos esos datos que hemos dicho sobre el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer y luego las tremendas consecuencias que eso tiene cuando pensamos en la vida real de hombres y mujeres, hasta el punto que como hemos expuesto en nuestras dos conferencias anteriores, nos damos cuenta que hay una gran diferencia en la manera como se enamora el hombre y la manera como se enamora la mujer. Hablo específicamente de amor, si habláramos de pasión, si habláramos de placer sexual encontraríamos también otras diferencias y también algunos parecidos pero lo importante y lo hermoso de una reunión como esta lo realmente profundo de una reunión como esta es darnos cuenta que esas diferencias existen, repito, que esas diferencias tienen una base profunda en lo que nosotros somos y que esas diferencias, repito, nos ponen en una ruta de felicidad, de plenitud y de fecundidad. he mencionado diferencias de tipo neurológico, es decir cerebro, sistema nervioso pero las diferencias van mucho más allá para quienes están tomando sus apuntes quiero hacer una pequeña lista de tres o cuatro no diferencias sino series de diferencias, una serie de diferencias es la parte neurológica una parte, es una serie, serie que quiere decir que tiene muchos elementos entonces hay una serie de diferencias que provienen de la neurología por aquello que hemos ya mencionado y explicado de las diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro femenino pero ahora le voy a contar otra serie de diferencias los órganos de los sentidos funcionan de manera distinta en el hombre y en la mujer esto está perfectamente documentado, perfectamente hay datos que los comento en todas partes los repito aquí porque es necesario recordarlos y porque es necesario que también estas conferencias queden de una manera lo más completa posible entonces mire por ejemplo esto es un hecho que la retina de la mujer que por supuesto es la parte del ojo que nos sirve para percibir y para hacer una primera interpretación de las señales lumínicas la retina del ojo de la mujer es más rica que la retina del ojo del hombre como percibimos los colores los seres humanos los percibimos a través de unas células que están en la retina y que son conocidas como conos nosotros tenemos dos tipos de células en la retina los conos y los bastoncillos la razón por la que tienen esos nombres es por la forma que presentan cuando se observan al microscopio los conos perciben fundamentalmente los colores los bastoncillos perciben los tonos de gris la intensidad lumínica y la profundidad en términos de bastoncillos los hombres y las mujeres somos muy parecidos pero en términos de conos las mujeres tienen una mayor densidad y tienen también una mayor diversidad de conos eso quiere decir que literalmente las mujeres ven más colores que nosotros los hombres esto no es un dato que yo me invento este no es un dato que manda a decir el papa este no es un dato que dice la iglesia o que dice la biblia es algo que está en tus ojos es un dato científico que tú no puedes negar a menos que quieras negar los estudios serios que se han hecho sobre ese punto en promedio la mujer tiene mayor densidad de conos y tiene también una mayor variedad de conos porque resulta que los conos se especializan en determinadas frecuencias y por lo consiguiente en determinados colores se conocen cuatro tipos de conos en el ojo humano pero hay algo muy interesante y un poco extraño de esos cuatro tipos de conos hay tres tipos de conos que tenemos los hombres y las mujeres pero hay un tipo de cono que solo lo tienen las mujeres no todas pero muchas sí se han conocido casos en la humanidad se han conocido casos de personas humanas que pueden percibir el color más allá del violeta como sabemos la máxima frecuencia lumínica que el ojo humano percibe es el color violeta hasta ahí llega el ojo humano pero se han conocido seres humanos que perciben una pequeña parte del rango ultravioleta todos los seres humanos que se han encontrado que perciben luz ultravioleta son mujeres la mujer tiene una mayor percepción también en el rango del espectro otra diferencia visual que tiene la mujer con respecto al hombre es la velocidad y la frecuencia de lo que algunas veces en las cámaras en el mundo de las cámaras y el cine se llama paneo un paneo es el recorrido que tú haces de toda una escena cuando te encuentras con algo nuevo rápidamente tus ojos hacen como una lectura es un movimiento en zig zag y de arriba abajo con el que tú te enteras aquí que sucede entras a un lugar nuevo y tú miras un poco todo ese recorrido general se llama paneo resulta que el paneo es algo que uno hace no solamente cuando llega a un lugar nuevo cuando tú estás conversando con una persona tú estás todo el tiempo leyendo la cara de esa persona eso también es un pequeño paneo que tú haces para leer la cara de la persona resulta que en todos los estudios lo lamento queridos caballeros pero las mujeres siguen ganando en todos los estudios las mujeres hacen tres o cuatro veces más paneos que los hombres es decir que si en un minuto un hombre ha hecho cinco paneos fácilmente en el mismo minuto la mujer ha hecho quince o veinte paneos eso quiere decir que los ojos de la mujer tienen una mayor agilidad y rapidez para captar información específicamente en lo que tiene que ver con los rostros también hay diferencias en los otros órganos de los sentidos da la impresión de que la mayor parte de las mujeres son mucho más sensibles al tema de los olores del olfato las mujeres tienen un olfato más sensible que el de los hombres por eso si su mujer le dice me parece que te conviene una ducha creale usted dice no yo estoy bien así creale creale a la mujer creale tiene un olfato más sensible la piel el sentido del tacto es mucho más sensible en la mujer en todas las etapas de su vida lo cual también repercute en la manera como ella vive la intimidad las llamadas zonas erógenas las zonas que traen una respuesta sexual dentro de la mujer son muchísimo más amplias que las de los hombres en términos absolutos y todavía más amplias mucho más amplias que la de los varones en términos relativos entonces el tacto también funciona de otra manera para la mujer o sea los órganos de los sentidos en general funcionan distinto hay una cosa en la que los hombres porque algunas teníamos que ganar hay una cosa en la que los hombres estadísticamente estamos un poco mejor que las mujeres hay una realidad que tienen algunas personas muy pocas personas es algo muy privilegiado que en música se llama oído absoluto tener oído absoluto es la capacidad de detectar la nota de un determinado sonido sin tener ninguna otra referencia es decir un diapasón un frecuencímetro cualquier otra cosa resulta que ese don el don del oído absoluto es un don que tienen muy muy pocas personas es algo muy raro muy raro pero si tú miras los porcentajes es mayor el porcentaje de oído absoluto en varones que en mujeres ahí hay una pequeña diferencia es una de las pocas cosas en las que los varones tenemos una pequeña diferencia pero decir tenemos es exagerar porque eso solo vale para las personas que tienen oído absoluto y oído absoluto tiene un porcentaje pequeñísimo de la especie humana entonces hay toda una serie de diferencias que tienen que ver con los órganos de los sentidos hay otra serie de diferencias que tiene que ver con el sistema hormonal casi siempre el sistema hormonal se utiliza para menospreciar o para maltratar a la mujer yo quisiera que uno de los frutos de este congreso fuera que todos los que estamos aquí y quienes oigan después estas palabras por ejemplo a través de internet por eso se está filmando todo las personas que oigan después esto por favor tengamos un sentimiento de verdadero respeto de verdadero respeto amor cercanía amistad con la mujer porque voy a hablar del tema hormonal y casi siempre el tema hormonal se utiliza para menospreciar o para descalificar a la mujer esa es una terrible injusticia una injusticia de la cual se vuelven cómplices muchas mujeres que también hablan de sus propios cambios hormonales solamente en términos despectivos como si solo fuera un problema como si solo fuera una especie una especie de limitación o de dificultad con la que no hay más remedio que seguir cargando es verdad que los dolores asociados con el periodo menstrual y es verdad que algunos cambios anímicos pueden ser incómodos para la misma mujer pero una investigación que está pendiente es el lado positivo es decir los cambios hormonales y anímicos propios de los periodos de la mujer es decir todos esos cambios que suceden en su cuerpo como en un laboratorio esos cambios que parte positiva tienen casi no hay estudios al respecto porque siempre se enfatiza es la parte negativa y repito incluso a veces con desprecio hacia la mujer yo he conocido casos de mujeres que han sido despreciadas porque tienen una reacción frente a algún problema frente a alguna cosa y entonces algún varón que está por ahí cerca dice no eso debe ser problema de tus hormonas problema de tu periodo problema de no se que es una manera repugnante de maltratar a una mujer repugnante eso hay que suspenderlo eso hay que pararlo a toda costa los procesos hormonales que vive la mujer nos interesan a todos porque todos venimos del cuerpo de la mujer así que hay que tener un máximo respeto hacia la mujer también en ese aspecto pero esto también significa que la mujer tiene que aprender a conocerse y tiene que aprender a descubrir esa parte positiva que hay bueno estoy seguro que alguien me preguntará pero que puede tener de positivo estar en esa especie de montaña rusa emocional anímica resulta que esa diferencia esos cambios propios de los ciclos de la mujer también tienen una ventaja por lo menos una y es que el cambio anímico permite ver las mismas realidades desde distintos ángulos es decir es como si tuvieras gafas de distintos colores en distintas épocas del mes o de tu periodo eso quiere decir que la misma realidad aprendes a mirarla desde distintos aspectos a veces una realidad que te parece amigable a veces una realidad que te parece adversa el pasar por esas distintas maneras de percepción de las mismas realidades va dando una especie de punto de vista equilibrado y sereno frente a la realidad y por lo tanto frente a la vida eso quiere decir que cada mujer tiene que educarse repito hay muy poco estudio sobre estos temas muy poquito estudio las mujeres mismas no les gusta hablar de eso yo lo entiendo claro está puede ser un poco raro incluso ir a un sacerdote hablando de estas cosas pero todo esto es parte de la creación de Dios todo esto es parte de la obra de Dios y la manera de tratar la obra de Dios no es despreciando, anulando, eliminando así no es entonces mujer te queda esa pequeña tarea conoce un poco mejor tu organismo no te pongas simplemente en guerra contigo misma como diciendo yo ahora debería estar feliz y me siento depresiva de manera que si se cayó un papel al piso me dan ganas de llorar mira que te sientas muy sensible que te sientas irascible que te sientas eufórica que te sientas llena de energía que te sientas baja de energía trata de hacerte amiga de ti misma en todo ese ciclo hormonal y trata de mirar todo ese ciclo como un modo de asomarte a la realidad desde distintos ángulos te repito es como si pudieras ver las mismas cosas pero con gafas distintas y también las personas entonces fíjate cuantas diferencias hay entre hombres y mujeres por eso me parece tan ridícula la ideología de género que hacemos a un hombre lo podemos operar y le podemos meter hormonas y a ese hombre se le pueden crear artificialmente unos senos un busto, unas caderas parece su cuerpo muy parecido su cuerpo resulta muy parecido al de una mujer pero ese cuerpo no está viviendo lo que vive la mujer entonces estamos jugando a hacer plastilina con el cuerpo humano pero eso no cambia el ser humano por dentro y hay unos testimonios impresionantes de personas que se sometieron a esas operaciones para terminar descubriendo lo obvio por dentro sigo siendo un hombre por dentro sigo siendo una mujer no tiene sentido eso la diferencia más notable ah pero me falta mencionar otra las diferencias en el metabolismo y las diferencias en la disposición general de los tejidos en el cuerpo las disposiciones metabólicas y las disposiciones anatómicas y fisiológicas donde están ubicados los tejidos cambian entre el hombre y la mujer el metabolismo de la mujer es distinto del metabolismo del hombre por eso la mujer percibe el frío primero que el hombre porque resulta que en proporción la masa muscular de la mujer en proporción a su peso es menor que la masa muscular del hombre en proporción a su peso lo cual quiere decir lo cual quiere decir que la producción neta de calor en la mujer es menor que la producción neta de calor en el hombre y eso quiere decir que la mujer experimenta mucho más pronto que el hombre experimenta el frío no se si ustedes hayan notado eso que las mujeres más rápidamente sienten el frío esto quiere decir varias cosas esto quiere decir por ejemplo que la mujer que experimenta frío que hace uno cuando experimenta frío pues uno quiere abrigarse o uno quiere ser abrazado uno quiere ser envuelto uno quiere ser protegido por eso con mucha frecuencia cuando una mujer está cerca de una persona a la que ama y con la que se siente segura la mujer se acerca y el gesto de abrázame el gesto de protégeme el gesto de abrígame el gesto de defiéndeme es un gesto tremendamente significativo para la mayor parte de las mujeres por su parte como el varón tiene una situación metabólica diferente como el varón tiene una producción distinta y como el es un problem fixer es decir le encanta resolver problemas entonces que más quiere ese hombre enamorado que brindarle su regazo su abrazo esa mujer venga para acá yo le doy el calorcito yo le hago sentir bien fíjate como como aun en esas cosas tan pequeñas se dan esos rasgos bellos de complementariedad la mujer que tiene esa necesidad metabólica que la lleva fácilmente a buscar protección y el hombre que tiene esa abundancia de energía por su mayor masa muscular porque así está hecho su cuerpo y en fin vienen los procesos embrionarios y que hace que el hombre quiera dar ese calor quiera dar esa protección entonces también en términos de metabolismo ahí hay unas diferencias estas diferencias de metabolismo repercuten en términos de digestión y repercuten en términos de sueño en general la mujer es más resistente a las interrupciones del sueño que el varón todas esas son diferencias esas diferencias no me las invento yo por ser sacerdote esas diferencias no se las inventa la iglesia esas diferencias están en tu cuerpo resulta que si tu metabolismo tiene un determinado ritmo tú puedes rehacerte rápidamente aunque tengas un sueño interrumpido en cambio si tú tienes otro tipo de metabolismo como es el caso de nosotros los varones la reposición del sueño es algo mucho más difícil bueno cuando uno se pregunta ¿por qué será que la madre naturaleza nos hizo así? es decir ¿por qué las mujeres tienen esa disposición más ágil para recuperarse de un sueño interrumpido? pues oye ¿no será que eso tiene que ver con una cosa maravillosa que se llama maternidad? ahí está el punto especialmente durante los primeros meses después del parto la mujer tiene meses enteros de sueño muy interrumpido por distintas razones que el niño llora que el niño se despierta que el niño quiere alimentarse que el niño tuvo miedo que no se cuantas cosas y resulta que la capacidad de reponerse frente a un sueño interrumpido es distinta en el hombre y en la mujer esto está conectado con temas muy profundos de metabolismo fundamentalmente con una cosa que se llama metabolismo de base o metabolismo basal el metabolismo basal de la mujer funciona distinto que el del hombre entonces eso quiere decir que una mujer que tiene una criaturita que tiene un bebecito de un año de dos años pues no está durmiendo bien no está durmiendo bien pero si ese mismo ritmo de interrupción de sueño se lo pusiéramos todo el tiempo a un hombre el hombre si estaría durmiendo bien probablemente para siempre el hombre el hombre no aguanta tantas interrupciones de sueño para resistir tal vez una vigilia una noche sin dormir porque hay un combate porque hay un problema tal vez puede funcionar el hombre pero noches y noches de sueño interrumpido es algo que requiere una adaptación neurológica y metabólica muy seria y la mujer es mejor en eso entonces es increíble la cantidad de diferencias que hay y por eso es ridícula la ideología de género cuando dice no cada quien es lo que quiere ser no 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 es simplemente que tú quieras una mujer puede decir yo no quiero sentir frío pero tengo un frío terrible eso no es que tú quieras o no quieras es que así funciona también tu cuerpo exactamente así la distribución otro tema que me fascina la distribución sanguínea la distribución circulatoria en el hombre y la mujer es distinto la mujer que no está embarazada tiene un cambio sustancial en la circulación en su vientre sobre todo en la parte baja de su vientre ese cambio por supuesto no lo experimenta el varón porque no tiene esa posibilidad entonces la mujer tiene un cambio bastante grande en la circulación y por eso un cambio bastante grande en la temperatura y ese cambio en la temperatura también tiene repercusiones que ustedes las han observado en ustedes mismas y que todos las hemos observado usted se ha dado cuenta la cantidad de mujeres que cargan cosas en su regazo no cambien nada miren la gente que tiene alrededor no cambien nada miren la que hay alrededor miren 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 ponga usted cuidado hay una señora que tiene una carterita ahí sobre el regazo otra señora con otra cartera otra señora con otra cartera una señora con un bolso ahora cuente usted cuáles son los hombres que tienen cosas que están cargando cosas en su regazo por ahí el que tiene el tereré y no más y no más y parece increíble pero hasta esos detalles tienen que ver con las diferencias que nosotros tenemos usted mire como se sube un hombre que trae unos paquetes unas bolsas de lo que sea mercado lo que sea un hombre se sube a un carro al carro de su amigo trae algunas bolsas tenía que comprar cosas que es lo primero que hace el hombre quitar las bolsas ponerlas en el piso que es lo que hace la mujer por lo menos guarda una o dos bolsitas y las lleva ahí en su regazo que hacen con esas benditas bolsas ahí que yo no sé para qué tienen que cargar algo ahí sobre las piernas no sé pero la gran mayoría de las mujeres cargan algo sobre las piernas bueno parece que eso está vinculado con esa especie de sensación de vacío que se produce por el cambio de la circulación cuando la mujer no está embarazada que por supuesto la mayor parte del tiempo y usted se pregunta y la madre naturaleza por qué hizo así a la mujer claro que no es la madre naturaleza es dios no y usted se pregunta y por qué dios hizo así a la mujer y usted se da cuenta que la mujer que tiene esa sensación esa especie de sensación de vacío que le hace que cargue un paquetico una bolsita una cartera un no sé qué una un saco doblado algo, algo, algo ponerse algo ahí ¿sabe qué? eso es precioso eso hace que para la mujer resulte absolutamente natural cargar un niño una niña claro claro el varón también puede cargar por supuesto que puede cargar y si le toca cargar lo hace y seguramente lo puede hacer con mucho amor pero yo me quiero referir es a cómo la naturaleza muestra esas diferencias como yo he tenido ocasión de viajar en muchos sitios por la labor misionera que realizo una de las observaciones que yo siempre hago en los aviones en los trenes en los autobuses en los taxis donde quiera que esté yo disimuladamente miro cómo van los hombres cómo van las mujeres el hombre trata de no tener nada encima nada a mí no me pongan nada nada al piso, al piso, al cajón allá a mí no me pongan nada la mujer trata de reservar alguna cosita alguna cosita que tiene ahí esas diferencias nos están diciendo algo quiere decir que un hombre que un varón no puede ser cariñoso amoroso cercano tierno claro que sí y ustedes saben que aquí estamos exhortando precisamente a los varones para que jamás pierdan o para que recuperen esa capacidad de ternura y de amor pero qué hermoso darnos cuenta que somos distintos que somos diferentes y por eso es terriblemente dañino oiga la expresión que utilizo es terriblemente dañino buscar la total igualdad entre el hombre y la mujer es terriblemente dañino por qué porque hay cosas que van a resultar más fáciles para el hombre y más difíciles para la mujer y también lo contrario y cuando tú tratas de forzar que todo sea 50-50 50-50 por mitad es todo tú estás forzando las cosas hay cosas que son más sencillas para él hay cosas que son más sencillas para ella hay cosas que son más sencillas para él porque él tiene un tipo de metabolismo de masa muscular de estructura ósea de cerebro de condición hormonal él tiene unas características que son distintas y ella tiene unas condiciones que son distintas entonces la clave en la familia y esta es tal vez la frase que resume muchas cosas de esta charla la clave en la familia no es mitad y mitad la clave en la familia no es esa la clave en la familia no es yo otra noche o 10 días cuidando al bebé tú otra noche o 10 días cuidando al bebé yo gano tanto dinero tú ganas el mismo dinero juntamos nuestros dineros a ti te tocó cortar el pasto la semana pasada esta semana me toca a mí la otra semana a ti la otra semana no esa no es la clave porque nosotros no somos iguales porque no hay una repetición entre el hombre y la mujer ah yo sé lo que me van a decir unos cuantos feministas y unas cuantas feministas usted quiere perpetuar las estructuras de opresión contra la mujer usted se da cuenta que no lo que yo pido es que se conozca que se valore la mujer como es y el hombre como es entonces cuál es la mejor manera de distribuir las tareas en la casa fíjate cómo esto va aterrizando a cosas muy concretas cuál es la manera de llegar de distribuir las tareas las labores en la casa yo no estoy de acuerdo con el modelo machista el modelo machista es yo traigo la plata y no me pidan más es decir el estilo machista es el estilo proveedor ahí está la plata usted resuelva eso que hay un problema del niño para eso está usted usted es la mamá usted lo resuelve que hay un problema de una medicina un problema de salud lo resuelve usted que hay un problema de comida lo resuelve usted yo estoy aquí ocupado viendo a ver si va a ganar el olimpia o quién va a ganar no he preguntado cómo está el favoritismo en esta asamblea no he preguntado entonces la el modelo ese del varón que simplemente trae el fajo de billetes y se sienta a conversar con los amigos o a tomarse su cerveza o a ver su televisión ese modelo no es ese modelo no es ese modelo machista que ve a la mujer como la que tiene que resolver todo yo para eso le traigo la plata ese modelo no es pero el otro modelo que es el que nos quieren empujar hoy que nos quieren imponer hoy el otro modelo que es el modelo 50-50 somos iguales todos hacemos lo mismo tampoco es ni el modelo machista ni el modelo igualitario cuál es el verdadero modelo aquí quería llegar yo entonces cuál es el verdadero modelo el verdadero modelo de trato en la familia y en el hogar es el que Dios ha querido y que consiste en que consiste en conocer amar y servir conocer amar y servir y servir conocerte tú como varón y conocerla a ella como mujer en sus diferencias entonces tú te das cuenta que ella es muy fuerte para algunas cosas por ejemplo lo que dijimos del sueño yo doy mucho el ejemplo ese del sueño porque es que yo si sufro terriblemente con el tema del sueño será por eso que lo menciono tanto entonces ella es fuerte para eso ella es muy fuerte para eso pero ella es débil en otras cosas por ejemplo cuando en su trabajo hay un mal ambiente se pone mal ahí si se le altera el sueño se le va el apetito somatiza se enferma fácilmente entonces conocerla a ella conocerla darse cuenta de que le hace sufrir a ella de que a la abruma de que le gana a ella conocer amar como la amas tú quieres ser apoyo tú quieres ser soporte en ese momento difícil tú eres un hombre inteligente tú te das cuenta que ella está agobiada por un problema del trabajo a ti como varón te parece que ese problema no amerita tanta atención pero ella está sufriendo mucho lo que importa es eso que ella está sufriendo mucho entonces en esos días en que está pésima la relación en el trabajo y que ella está sufriendo mucho son días en que tú vas a multiplicar los gestos de dulzura de apoyo de abrazo de cariño esa es la clave no es la receta usted lava la la losa 30 días luego yo lavo la losa 30 días usted lava la ropa 20 días yo lavo la ropa 20 días usted saca pasear al perro luego yo saco pasear no hombre de hecho hay estudios psicológicos que demuestran que las parejas que tratan de resolver sus problemas de manera igualitaria es decir 50-50 mitad y mitad son parejas que se divorcian más rápidamente las parejas igualitarias se divorcian y sabe por qué porque vivimos en un mundo que es hostil en muchos sentidos muy hostil y si usted después de trabajar todo un día a veces en circunstancias difíciles tiene que llegar a su casa a seguir negociando donde descansa el hogar tiene que ser una cosa distinta no puede ser un terreno de negociación no puede ser otro trabajo que empieza a las 6 o a las 7 de la noche entonces la negociación agota porque entonces usted donde descansa el hogar tiene que ser algo distinto la fórmula cuál es conocer amar y servir un hombre inteligente no un macho de esos que se cree gran cosa y que yo soy capaz de embarazarla yo soy capaz con dos yo eso puedo yo logro ese macho ese macho le ha hecho demasiado daño a la familia estamos hablando de un hombre un verdadero varón y un varón que tiene a Dios en el corazón ese varón se da cuenta mi mujer está pasando por unos días muy complicados le está tocando muy difícil está difícil lo de ella estos son días en que yo no tengo que esperar a que ella me pida estos son días para estar más cerca son días para abrazarla más son días para ser más detallista son días para hacerle sentir más cercanía vamos a suponer que esta es una familia en la que ambos trabajan y vamos a suponer que es una de esas familias que tienen un solo vehículo entonces es complicado a veces porque hay que ir al trabajo porque el transporte público se complica entonces este hombre que es un hombre inteligente se da cuenta de que ella está en esos días complicados en su trabajo y trata de hacerle la vida más amable si te parece bien te recojo mañana ella se voltea lo mira le sonríe y le dice de verdad porque le pregunta de verdad porque ella trabaja al otro lado de la ciudad o sea que a este le va a tocar atravesar la hermosa ciudad de Asunción con todos los atascos y con todo el tráfico complicado de la hora difícil o sea el hombre se va a meter 40, 50 minutos en tráfico solo por ir a recogerla a ella pero eso en ese momento vale demasiado para ella porque ese es el día en el que ella no quiere meterse en un transporte público a estar estrujada y con todas las cosas que a veces pasan en el transporte el solo detalle de yo te recojo yo voy allá yo voy por ti ese detalle significa demasiado ella sabe que él está atravesando 40, 50 minutos de puro tráfico solo por recogerla eso vale demasiado eso se llama conocer amar y servir entonces el arte de la pareja no es el machismo el arte de la pareja no es el feminismo no es que antes era el varón el que mandaba y dominaba ahora somos las mujeres mujeres vengativas mujeres mujeres tratando de volverse hombres a mi me da tanta tristeza en la mayor parte de lo que yo veo del feminismo me da tanta tristeza mujeres en guerra contra su propia condición de mujeres a ver como se cortan el cabello al estilo hombre a ver como se vuelven más masculinas a ver como ponen la hoja así ellas son machorras que vergüenza eso es una tristeza la familia no puede ser el lugar del machismo tampoco la familia es para el feminismo la familia es el lugar donde se aplican los principios del evangelio a la luz de explicaciones como las que hemos dado aquí aprende a conocer el corazón las emociones las dificultades por las que pasa tu esposo por las que pasa tu esposa aprende a comprender y luego da el paso da el paso como ese hombre inteligente se da cuenta desde que entró a trabajar ella yo no me acuerdo haberla visto tan tensa tan mal está muy mal va y tiene ese detalle que son detalles que los novios suelen hacer por las novias pero a veces los esposos no hacen por las esposas tiene el detalle de ir hasta donde está ella y la recoge allá tiene un detalle de cariño ella no necesita tanto que se divida por cincuenta y cincuenta las labores de la casa con ese detalle de ver a su esposo llegar que la recibe como vas como están las cosas ha habido alguna mejora mira tener ella tener un hombre que la ama así que la escucha así que le da apoyo así eso le llena el corazón a ella y yo estoy seguro que ninguna de las mujeres que está aquí me puede negar eso eso le llena el corazón a ella ella se siente bien amada bien casada elegí bien que dicha que este hombre está conmigo que bueno estar aquí eso la llena a ella le da fuerza le estás dando una inyección de fuerza de vida a ella con ese solo detalle porque porque fuiste inteligente porque conociste amaste y serviste esa es la clave esa es la clave esa es la clave entonces no se trata de que el hombre reemplace a la mujer no se trata de que la mujer reemplace al hombre tampoco se trata de que se dividan todas las tareas 50 y 50 igualitarismo no machismo no feminismo no cristianismo si eso es lo que necesitamos Cristo Cristo reinando en nosotros y con la sabiduría que Dios te da y con el buen corazón que Dios te ha regalado porque Dios te ha amado y te ha renovado conocer amar y servir que es lo que necesita ella en este momento que es lo que necesita él en este momento hay una historia que le he contado varias veces con la que quiero terminar esta reflexión para que nos preparemos para la Santa Misa es una historia de mi familia mi padre durante muchos años trabajó para el gobierno él trabajaba en la Contraloría General de la República allá en Colombia y que hacía mi padre bueno la Contraloría es la institución del gobierno que vigila las ejecuciones presupuestales el manejo de los dineros públicos no es un trabajo tan amable no es un trabajo tan bonito pero es un trabajo es un trabajo honrado mi papá duró muchos años allá cuando yo estaba creciendo en mi infancia en mi adolescencia yo sabía que mi papá estaba trabajando en la Contraloría General de la República de Colombia ese era el trabajo de mi papá su sueldo sueldo no era la máxima maravilla pero tanto mi papá como mi mamá fueron personas más bien ahorrativas y nuestro estilo de vida era muy muy sencillo de manera que el dinero alcanzaba si el dinero alcanzaba para ir pagando poquito a poquito ir pagando la casa en la que vivíamos el dinero alcanzaba comíamos bien lujos no teníamos nunca pudimos tener un carro propio no daba las finanzas para eso esa fue mi vida una vida muy sencilla dentro de esa sencillez un día estalla una bomba terrible una noticia espantosa a que me refiero un día llega mi papá a su trabajo y le dicen que va a quedar cesante se acaba el trabajo y porque se acaba el trabajo por esas cosas repugnantes que tiene la política resulta que muchas veces los políticos necesitan llenar cuotas para pagar favores y necesitaban el puesto de mi papá como muchos otros puestos los necesitaba algún político no me pregunten el nombre porque me dañan el resto del día algún político necesitaba el puesto de mi papá para pagar favores de votos conclusión una familia mi familia se queda en la peor de las incertidumbres mi papá un hombre luchador un hombre que lleva trabajando y luchando por la vida un hombre que está vinculado al trabajo remunerado desde los 14 15 años de edad un hombre un hombre duro de trabajo se encuentra de repente desempleado que hace ese hombre ese hombre se siente derrotado se siente traicionado y se siente asustado que hace ese hombre ese hombre llama a la mujer más maravillosa la que podía llamar a su esposa por supuesto esa mujer maravillosa mi madre sabe bien como son las finanzas de la casa sabe que nosotros no tenemos otra entrada sabe que vamos a pasar muchos problemas entra la llamada de mi papá ambos saben lo que está sucediendo mi papá con la voz triste y apagada le cuenta a mi madre me acaba de pasar esto tiene rabia porque ya sabemos porque lo sacaron tiene rabia pero más que rabia tristeza y miedo mi mamá mujer inteligente bendito sea Dios y todavía más que inteligente creyente una mujer de fe de fe de gran fe de mucha oración recibe la llamada mi papá le cuenta esa tristeza está el hombre en el piso está derribado mi mamá entiende el momento que él está viviendo mi mamá entiende el miedo que él está viviendo mi mamá entiende lo que él en ese momento siente y le responde inmediatamente inmediatamente le responde de esta nos va a sacar Dios le dice con voz firme en lugares más oscuros nos ha agarrado la noche Dios nos va a sacar de esto la voz tranquila la voz firme la voz amorosa la voz serena de esa mujer que es la esposa de inmediato empiezan a recuperar a ese pobre hombre que estaba atendido estaba completamente derrotado eso se llama conocer amar y servir lo que necesitaba mi papá en ese momento no era quien va a sacar a pasear el perro si son dos días tú y tres días yo lo que necesitaba mi papá no era quien va a lavar la ropa si ahora me toca a mí o te toca a ti lo que necesitaba mi papá no era yo estoy aportando más tú estás aportando menos lo que necesitaba mi papá era alguien que lo conociera que lo amara y que le ayudara en ese momento y eso se lo dio a mi mamá y así se sostienen las familias la familia no es feminismo la familia no es machismo la familia no es igualitarismo la familia es conocernos y conocernos a fondo como hombres y como mujeres conocer valorar lo que tú eres como hombre y conocer y valorar lo que ella es como mujer eso es ser familia y ser familia es amar a esa otra persona es entender que también tiene miedo que también tiene cansancio que también tiene preguntas que también tiene búsquedas que también tiene vacíos eso es amar a esa persona porque para eso Dios te lo puso cerca para que tú hicieras eso por él para eso Dios te la puso cerca Dios te la puso cerca no solamente para que fuera tu ayuda que está muy bien eso sino para que tú la ayudaras a ella en su camino hacia el Señor entonces entonces viene la maravilla mis hermanos ahí viene la maravilla y la maravilla cual es que cuando la gente empieza a conocerse y a amarse y a servirse y ayudarse las crisis se superan yo me puedo acordar la cara de mi padre creo que nunca lo he visto tan triste tan decaído tan derrotado como ese día porque era un papá responsable porque él sabía que esa era la única entrada que había en la casa porque él tenía un torbellino de preguntas en su cabeza porque él no sabía qué hacer inmediatamente pero su cara se ablanda y se relaja cuando recibe el primer abrazo de esa mujer que lo conoce que lo ama y que lo apoya esa es la clave así funciona la familia nos faltan los hijos hemos hablado mucho del hombre y de la mujer se nos fue el día hablando del hombre y de la mujer pero esto era necesario vamos a hablar de los hijos vamos a concentrarnos en los hijos y como nos gusta decir no se pierdan el próximo capítulo aplausos Gracias.